San Miguel de Allende 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 San Miguel me enseñó que no hay mejor aventura que aquella compartida con amigos y que la experiencia se construye de pequeños detalles esta ciudad me devolvió la mirada me elevó el espíritu y me demostró que en la vida la perspectiva lo es todo México aún guarda para mí muchos destinos por conquistar o quizá seré yo la conquistada ya veremos y 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